Vamos a ver esta cumbia para el molín y todas las mujeres mentirosas, las mujeres engañadoras, las mujeres que nos maltratan a nosotros los hombres. ¡Va para las mujeres mentirosas! ¡Vamos a verla! Vamos a dedicar esta rola a todas las mujeres malas y también a las buenas, pero que son mentirosas, para todas las chicas guapas que hoy nos acompañan. ¡Vamos a ver la cumbia! ¡Va para el enemigo callejón! ¡Solidón! ¡Cumbia! ¡Mis hermanos de veros! ¡Cumbión y guapimé! ¿Cómo dicen? ¡Qué, qué, 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 qué? ¡Qué sabor, ¿qué sabor? ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Así! ¿Cómo dicen? ¡Gumbia! ¡Echale sabroso! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Báilan a mi Javi! ¡Gubia! Y la hermosa Tania, la diva más poderosa, aún de fiesta, aún de bachanga Y la hermosa Tania, la diva más poderosa, aún de fiesta, aún de fiesta, aún de fiesta, aún de fiesta Y la hermosa Tania, la diva más poderosa, aún de fiesta, 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 aún de fiesta Y la hermosa Tania, la diva más poderosa, aún de fiesta, aún de fiesta, aún de fiesta, aún de fiesta, aún de fiesta Llegar a mis elegantes del parrán, todos nosotros, famoso, tambores, tambores, para mi familia, artístico contigo, vamos cabrera, cumbia, que regalón inquebrantable, ms, que payaso de la noventa poniente, sabrosa, cumbia, sabrosa, así, cumbia, ¿Cómo dice? Sa, 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 sa ¿Sabés? Báilame Arturo Desde la Chimbala El famoso Mauro Pachocito y su pequeno Saptiel Visita de Yolanda Esta noche Y aquí con mi compadre travieso Y toda la dinastía Rosa, Rosa, Rosa Como un centro Así es Límpiame, límpiame Sabroso Ya llegaron mis perros garejeros Borrachito de Santa Lucía Y nace desde Chabalgos en el sol La Fana es Lo que más mejor y típer de El Cuevas Para el toque y el calata Llega a la casa Dinastía Y aquí calles Mi beba y bien Famoso Yo te quiero Sabroso Ya me está limpiando Esta noche Por eso juro Por eso juega aquí en fin En Torre y el Astro Calle con la nariz Los chicos del sabor La banda de Santa Barbara Famoso 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 Cumbia 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 Sabroso Ya llegaron mis dragones Y es El Pablo Sabroso San José Mazaritos contigo Y Toca Puebla Llegaron mis guajados A la barra del Mercado Zapata Guasiconte Hayo Gorilita, Yoba, Chikonza Chikoncita para Poquetas, Andrea, Lunetita, Dari